Hola, mi nombre es Azul, soy de la ciudad de Córdoba. La fotografía es uno de los medios, de herramientas que utilizo para abordar mi obra, mi trabajo personal, que siempre está en diálogo o en cruce con otras disciplinas. Bueno, mi relación con la fotografía ha sido muy cambiante, pero siempre está atravesada de alguna manera mi trabajo por ella. Pero como les decía, no solamente con esa herramienta que es la cámara fotográfica, sino con algunas otras más, que son las que en realidad me permiten ir hacia adentro, hacia mi mundo interior, poder ponerme en alguna especie de disyuntiva, en jaque, como yo le llamo, utilizar la fotografía en la proyección del ojo hacia afuera, pero en realidad con el autorretrato, el ojo es muy loco porque está puesto sobre uno mismo. Y en ese sobre uno mismo es hacia donde van las preguntas que me hago en torno al rol en este sistema, en este momento, en este contexto. Por eso es que llamo este trabajo que les voy a presentar, el ojo en la tormenta. Es como para entrar un poco en esa zona que yo precisamente me identifico como una zona cómoda, sino más bien lo contrario. Bueno, pero para llegar a esa distancia me gustaría como contarles un poco cuál fue mi vinculación primera con la foto y cómo eso fue cambiando para llegar donde estoy hoy y bueno, para abrir a las posibilidades que puedan surgir en el futuro porque no soy de la idea de cerrarme siempre en un mismo formato, en una manera de abordar las cosas, sino como que mi trabajo está muy atravesado por la diversidad y lo disfruto desde ese lugar. Los primeros pasos con la foto no tienen que ver directamente con mi acto propio de fotografiar, sino con sensibilizarme y poder reconocer el valor que tenían los álbumes, las fotografías presentes en mis álbumes familiares. De pequeña tengo registro como de algo raro que me pasaba con el tiempo. Yo decía, wow, estoy viendo imágenes de algo que ya no están, de personas que ya no están o de yo misma más pequeña y me parecía como que pasaba algo con el tiempo muy loco y siempre valorábamos y preservábamos esas imágenes como algo muy importante para el relato de memoria de la familia. Mi camino fue bastante opuesto porque en realidad empecé a hacer fotos que yo les llamo muy ingenuas o muy espontáneas. Había como estas ganas de salir al mundo exterior, de andar como cazador, de fotógrafos como cazadores, persiguiendo los momentos rápidos que se pasan, la estentaneidad. Estaba como muy atravesada en mi primera fotografía por la calle, por también la complicidad con mis amigas, en las cuales a veces nos disfrazábamos y hacíamos cosas. La verdad que lo tengo como esa memoria como un juego y como una manera siempre de vincularme a un otro. Atrás de la cámara siempre nos estamos vinculando a otra cosa, no es solamente la cámara o la fotografía en sí misma, siempre está ligado con algo más. Entonces en ese algo más son infinitas las posibilidades porque también dentro de lo que es el trabajo fotográfico te abre el abanico y podés relacionarte en mundos muy diversos, con personas muy diferentes y siempre estar atento en esa mirada como receptiva. El fotógrafo siempre está observando y está recibiendo en una especie como de silencio y respeto frente a lo otro. Bueno, y todo eso fue transformándose de alguna manera a medida que fue pasando el tiempo y también como que yo podía identificar nuevas necesidades. Algunas necesidades no tenían alguna explicación certera, pero sí había algo que yo advertí en mí que tenía que ver como con la pulsión de la mano, ¿no? Era como que no solamente agarrar una máquina, disparar, sacar una foto, sino después como la mano me pediría en algún punto la intervención. Tomo autores clásicos, bueno, clásicos, modernos, pero reconocidos del mundo de las artes plásticas y de la fotografía. Son reproducciones de obras que llegan a mí por catálogos, por folletos y por los mismos libros presentes en las bibliotecas de mi casa, de mi hogar, de mi papá, en relación al arte. Y bueno, esas así agarraba los libros, los sacaba, los rompía. Había como una cosa de querer darle vida a ese libro que a veces suele estar en una biblioteca estancada, decir, bueno, no, lo resignifiquemos. Y bueno, de esa serie salieron cuatro obras muy queridas, pero fragmentadas. El ojo en la tormenta es una serie de cinco fotografías en las que hay fotos que están bajadas en fotocopias, en impresiones muy baratas, con los elementos disponibles para imprimir. Algunas sí copias, pero copias que no son de grandes calidades, sino lo que podía en ese momento. Esas imágenes son imágenes fotográficas ejecutadas hacia mí misma. A veces pido ayuda porque a veces no lo puedo hacer y tampoco me importa ser la dueña del click. Y bueno, esas fotografías las fui interviniendo con diferentes objetos. Hay una de ellas que es una fotografía pixelada y hablo del pixel como el ladrillito constitutivo de nuestra proyección de la identidad en las redes sociales. El pixel como célula de esta vida paralela que llevamos, que es la digital. Otra de las obras de esta serie una fotografía de mi rostro intervenida con alfileres. Hay por supuesto una tridimensionalidad bastante destacada en esa imagen. Y bueno, en estos pinches que hay sobre mi rostro hay como punciones que yo hago referencia a las preguntas, a los lugares vulnerables, frágiles, a la construcción de mi identidad, hasta qué punto tan personal y no configurada y suministrada por la sociedad, la cultura, los mandatos. Entonces, en realidad toda esta serie, pero bueno, en cada uno de esos pinchazos hay como un afán de despertarse y de generar como la conciencia de la identidad propia que como anhelo, ¿no? Hacía mucho que venía con ganas de hacer algo con un yenga. Estaba esta idea de las maderas, de la tridimensionalidad y de poder trabajar con la fotografía en él. Y bueno, hice eso. Se llama justamente La caída. Tiene que ver con esta construcción permanente. Advertirme en ese ojo de la tormenta. Poder identificarme como ser único, configurado por una afuera, como un ser único, vulnerable y también frágil. Un ser que se cae, que se desmorona, que se vuelve a armar, que se vuelve a configurar. Una pieza muy divertida. Otra de las obras, una fotografía que hice en el Museo Palacio de Onisi, en el marco de una muestra en la que formamos parte de un grupo de mujeres que se llamó Yo en la escena, curado por Consuelo Moisette. Bueno, y en el marco de esa muestra, también fue como medio de mi parte performático ir a sacarme fotos en el museo en ese momento, ir a sacar fotos. Fuimos con una amiga, jugamos, salió esa obra. Bueno, empecé a trabajar con el material, con lo que se replica. Lo interesante para mí es el trabajo con los volúmenes para afuera y para adentro. La misma imagen está replicada dos veces y una, digamos, este volumen va hacia adentro y el otro va hacia afuera como, bueno, como un juego también de la identidad, como un juego en el adentro y en el hacia afuera, como esas escaleras, ¿no? Que subimos y bajamos permanentemente. La última horita de esta serie se me ocurrió como una linda idea preguntarnos en torno a cerca de si estamos constituidos por algo más de lo que meramente vemos, si hay otra cosa y si hay otra cosa, si es posible fotografiar nuestra esencia o aquello que no se ve o si existe algo más, ¿no? O si es una idea quizá también impuesta este ser doblegado entre cuerpo y alma o quizá somos lo mismo. Y bueno, también está atravesado ese trabajo por el frasco como un elemento representativo del mercantilismo, del consumo, del sistema capital, entonces como que también por otro, me dispara a otro lado de decir, bueno, un poco lo que aborda Andy Warthold con esta idea del producto. Correr el riesgo de convertirnos en producto, convertirnos finalmente en algo igual, como máquina. Bueno, y la última serie que les voy a presentar es una serie muy divertida y muy querida que se llama ¿Qué hubiera sido? Es en coautoría con mi amiga María Storni que es fotógrafa también. Es una serie que surge desde un lugar muy divertido en el que nos animamos también en esto que los fotógrafos o los artistas somos bichos medios solitarios a poder decir bueno, si jugamos y si hacemos algo entre las dos y empezamos a contar eso también viene como del autorretrato o viene desde esa búsqueda entonces era como ciertamente lógico que íbamos a caer en eso pero lo más divertido de esta serie que es que encarnamos el autorretrato pero desde un lugar de ficción y son diferentes situaciones imaginarias en las que nosotros a modo de experiencia de chiste nos vamos compartiendo en el que hubiera sido si hubiéramos estado en este lugar si nos hubiera tocado trabajar de esto si nos hubiera tocado nacer en esta época si hubiéramos elegido esto que hubiera pasado si si no lo hubiéramos elegido entonces frente digamos el autorretrato más clásico que tiene que ver como con una mirada interpeladora de lo que sos surge esta idea de armar un autorretrato pero que está basado en la ficción y bueno con esto los despido y les agradezco este tiempo y bueno como les decía hoy la foto antes la foto después la foto intervenida la escritura la música la expresión del cuerpo la poesía pienso que son todos solamente medios canales para hacer traspasar o hacer circular por ello informaciones sensibles que son en definitiva las que pienso lo pueden transformar los en definitiva las 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 las